Baby, I want ecstasy Veloce Y con el camión Con los Con el Cognisec No me gustó, me decepcionó Me decepcionó mucho No mames, que asco Pero la palabra definitiva No tiene el Supra Oh, si lo tiene ¿Qué dice? Ok Ok Ah, mira, ese es en progreso, papá A ver, es que no sé Cómo lo tenga Ok Ok X desapareció Ok, no entendí nada Ey, 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 ey 词 Oit Ír Ok Hill Los voy a montar a respetar rangos, papá ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a ver como juega el papu Se va muy mal Agarra muy mal esas curvas Ahí frena y mete turbo No, 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 no Se le va No, 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 no Así no, así no, así no No, tú no sabes Tú no sabes, bebé Ojito Que le meta con todo aquí Pero no No Se le, se le turbó No, muy loco, uy, sentí que chocaba Sentí que chocaba Sentí El frío que chocaba Pero no es porengued No z Brooks Yo creo que te Oh Uh Y siempre aterrizzo con mi estilo. Aterrizando con mi estilo. Vamos con uno que no haya jugado con este. Esto se escucha bien. Escucha bien este. Escucha muy bien. Demasiado. Demasiado para ser realidad. Tiene este espelda que es VIP. Veo que es exclusivo, es limitado. Pero yo tengo más carros que él, así que mejor no como el... Yo quisiera tener un conmisec. ¿Lo puede tener? Sí, ¿tengo dinero o no? Vamos a mandar a respetar rangos. ¡No, mi capa! ¡No! Vamos a comprar todo. Vamos a hacer una bromita. 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 Le aventó todos sus carros. Ok. Vamos a ver si es cuando cuesta un conmisec. ¿Y si hay? No hay. No hay. Yo cuando veía la tienda, creo que sí había uno. Pero ya no hay. ¡Eh! Tiene animación su cara. Ahorita la vi sonreír. Ok. ¿Dónde está el que está usando ahorita? Este. Este creo que igual ya no está en la tienda. ¿Cómo está el alerón? Se mueve. ¿Cómo va el alerón? Que hiciera muy bien. ¡Ojito! Ese carro es muy bueno, igual. ¿No tiene ese carro? A ver. No lo tiene, creo. No lo tiene. ¡Mi compa no! Quieren que salga la bestia. Eso cuando lo haces así en movimiento, se va muy... O sea, se... ¡Pum! Se da una vuelta. Cuando lo haces así. Se derrapa. Y ven, jacar. ¡Oh! ¡Terranéctor! Está muy bueno este carro. ¿Eh? ¿Cómo se mueve? ¡Ay! ¿Para qué te digo que no se hiciste? ¡Ay! ¡Ay! ¡Olerón! ¿Ok? ¿Ok? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo agarré esa rampa, bro! Como agarré la rampa Es más o menos No, 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 no No, 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 no 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 Ok, la última carrera Pero, a ver Con... Debe machido blanco Bueno amigos, es de aquí el video Y espero que si te guste No olviden suscribirse De la lista por la campanita Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!